... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Valladolid registra 143 nuevos positivos en coronavirus. Y eso a pesar de que ayer fue un día festivo en el que no se hacían PCRs. Ante el notable incremento de casos, espera en los próximos minutos la comparecencia en directo del presidente de la Junta de Castilla y León tras el Consejo de Gobierno. El que ya ha hablado es el ministro de Estanidad que ha descartado ese confinamiento domiciliario que recomendaban los expertos para nuestra comunidad. No, un confinamiento domiciliario. Y pensamos que con el abanico de medidas, con las actuaciones de respuesta que acordamos el 22 de octubre hay suficiente marco de actuación, campo de actuación para poder doblegar estos incrementos de casos que estamos viendo estos días. Los comerciantes esperan que las rebajas ayuden a mejorar las ventas de Navidad que no ha sido especialmente buena este año para sectores como el de la ropa y el calzado. Dicen que la incertidumbre que está generando la situación del coronavirus en la ciudad hace que no haya mucho ambiente de ventas. De hecho, paseando por las calles del centro de Valladolid apenas se ve gente con bolsas de compra. No, la compra por impulso, que llamamos nosotros, ir por una calle, ver un escaparate y si te antoja algo, eso hace ya tiempo que ha desaparecido. La pandemia es la que nos ha marcado un poco los ritmos de venta. Cuando mayor incertidumbre ha habido, pues lógicamente las ventas se han resentido más. Y a las 5 de esta tarde arranca una nueva edición, una edición diferente de pingüinos. Pues Ana Martínez, muy buenas tardes. Se verá con actos, por ejemplo, como es en la acera Recoletos. Sí, buenas tardes. La acera central del Campo Grande se convertirá en la sede de esta atípica edición de pingüinos, la número 38. Aquí encontramos la oficina de inscripciones que lejos está de contabilizar el número de participantes de hace un año. También hay un mercadillo motero y un homenaje a las víctimas de la carretera, pero también del COVID. Enseguida se lo mostramos. En ese punto que están viendo, en la mañana del martes, el piragüista Enrique Navas rescataba a un hombre que estaba en las aguas del Pisurga. Y no es la primera vez. Enseguida hablamos con él. Volvieron a sufrir. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. Pero finalmente el Real Valladolid consiguió pasar a la siguiente ronda. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues efectivamente, a punto de traer carbón, su majestad en los Reyes Magos, al Real Valladolid. Pero en la recta final del segundo tiempo de la prórroga lo solucionó Óscar Plano. Por cierto, marcó dos goles. El dorsal número 10 del conjunto vallisoletano. La misión en Marbella se cumplió, pero una temporada más con sufrimiento. Mañana el Real Valladolid conoce a su nuevo rival para 16 avos. Mañana comenzaremos a sentir los efectos de la borrasca Filomena con máximas que no pasarán de los 4 grados. Aunque, atención, la sensación térmica no pasará de los 2 grados bajo cero en las horas centrales del día. Ya por la noche llegará a los 10 bajo cero y aparecerán esas nubes que el sábado dejarán nieve. ¡Suscríbete al canal! Salvador Illa, que aún no se pueden adoptar esas medidas porque se pueden adoptar otras. El confinamiento de un salario no está en la mente nuestra ni es una medida que contemplemos en estos momentos. No está autorizada por el decreto de estado de alarma que está en vigor hasta el 9 de mayo y autorizada por nuestros diputados este tipo de medidas. Sí, otro tipo de medidas, la restricción de movilidad nocturna, la restricción de movilidad entre municipios, pero no un confinamiento domiciliario. Las rebajas han comenzado hoy en muchas tiendas de Valladolid, aunque las más madrugadoras las pusieron ya hace un par de semanas. Las zapaterías y los locales de ropa son los que peores resultados han tenido y esperan que las rebajas les permitan al menos recuperarse. Los comerciantes de Valladolid esperan que las rebajas que empiezan hoy de forma simbólica, aunque muchas tiendas ya las tenían desde hace días, ayuden a salvar un año desastroso económicamente para muchas tiendas. La situación social generada por el coronavirus ha condicionado las ventas y ha hecho que algunos sectores hayan tenido mucho negocio, pero otros se hayan hundido. El sector de la alimentación le ha ido mucho mejor. Ha habido incluso tiendas que han vendido más de este sector de alimentación. El sector del hogar también le ha ido muy bien. Es lógico porque hemos pasado muchísimos meses en casa y pues el pequeño electrodoméstico, el sector de este hogar, en fin, todo lo relacionado a las reformas, todo lo relacionado con el hogar le ha ido mucho mejor. Se ha notado mucho, sobre todo en el sector de la moda y el calzado, que no ha habido reuniones familiares, cenas de empresa, comidas con amigos, donde te apetece arreglarte más y vestirte o estrenar ropa, todo eso ha desaparecido este año. Las restricciones sufridas por la extensión del coronavirus y el cierre físico de algunos establecimientos también está afectando al estilo de las compras. Con la restricción de aforos la gente tiene que esperar en la calle y con el frío que precisamente está haciendo esta semana no apetece estar en la puerta de una tienda para entrar a comprar. Entonces todo eso va a hacer que la gente salga menos y que consuma más en el canal online. Ha sido un año muy raro, ha sido un año muy atípico, donde además hemos tenido dos meses cerrado y bueno, la pandemia es la que nos ha marcado un poco los ritmos de venta. Cuando mayor incertidumbre ha habido, pues lógicamente las ventas se han resentido más. Todo esto hace que los comerciantes estén con un ojo pendiente de sus tiendas y con otro vigilando las decisiones legales que se toman en relación al coronavirus para saber si van a recortar el poco ambiente de compras que de por sí ya hay ahora mismo en la calle. Aseguran que otro confinamiento domiciliario sería mortal para muchos negocios que consiguieron sobrevivir al primero. Estas navidades han sido atípicas para muchas personas. No todas las familias han podido celebrar las cenas o la Mañana de Reyes como les hubiera gustado. Es el caso de Gina, una madre inmigrante que reside aquí en Valladolid. La pandemia le está haciendo vivir una situación muy difícil. Se llama Gina, tiene 33 años y lleva desde el 2015 en nuestro país. Vino de República Dominicana para conseguir una vida estable y nuevas oportunidades, pero a día de hoy la pandemia ha parado sus ilusiones. Había más posibilidades para trabajo para mí y me vine aquí. Y es muy mal para coger un trabajo, lo que sea, por la tarde o lo que sea, pues también se me complica. Para ella y para su hija estas navidades no han sido nada fáciles. Son varios meses sin trabajo y le ha sido imposible reencontrarse con su familia. Por ejemplo, irme a Italia, que mi madre está allí, y hacer la cena allí con mi madre y felices todos, pero cómo me muevo. Estoy contenta porque tengo mi hija, el amor de hijo, el amor de madre, pues se está bien, es mucha la diferencia que estar solo. Gina ha contado con el apoyo de la Asociación Procomar, que trabaja para hacer más fácil la vida de los inmigrantes que llegan a España, también en Navidad. Hemos regalado juguetes a través de la Fundación Reyes Magos de Verdad. Ellos ven que tienen muchas necesidades, pero que desde aquí nosotros les podemos apoyar en lo que quieran. Gina espera una nueva vida para el año que empieza. El coronavirus se lo está poniendo muy difícil a algunas personas, también a algunas empresas. Para otras compañías el problema es el Brexit. Y es que Reino Unido es uno de los países a los que exportamos muchos de nuestros productos. La ruptura con la Unión Europea cambiará nuestras relaciones comerciales. Hay una empresa vallisoletana que elabora churros y que exporta a 100 países de todo el mundo, entre ellos Reino Unido. Nos ha contado cómo podrían cambiar las cosas. Donde van triunfan son nuestro sabor más festivo y también más internacional. Gracias a las churreras José Luis Blanco llegan a todo el mundo. Supone el 60% o más de nuestras ventas, con lo cual dependemos muchísimo del comercio exterior. Y una de cada 10 tiene por destino Reino Unido. Cambian las relaciones, entra en vigor el Brexit. Llevamos desde hace varios años con el proceso y con nuestros clientes un poco pendientes de cómo va a ir. Sí que nos afecta. Esperemos que no en las ventas, pero sí que por lo menos a nivel administrativo. A su favor, un nicho de mercado muy concreto. Que no dejan de ser clientes ya recurrentes y que nos siguen comprando y tanto maquinaria como consumibles. Y tampoco tienen muchas otras opciones. Eso sí, cambiará la catalogación. Vas a ser en vez de una entrega intracomunitaria, una exportación. Lo trataremos como cualquier otra exportación que estamos haciendo habitualmente. Como este paquete que viajará a Dubái. La normativa sanitaria se mantendrá. En principio, hasta que ellos saquen leyes nuevas, todo sigue siendo válido. Y esperan que se recupere el ritmo de los envíos tras el atasco de transportistas de las últimas semanas. Y ayer se repartió algo de suerte por la provincia en el sorteo del Niño. Y los agraciados, como ven, lo celebraban con prudencia en la distancia. Han vendido, decimos, del segundo premio en Cigales y en Mota del Marqués. Y también del tercero en Valladolid Capital. El año pasado, por estas fechas, ya había algún pingüino acampado. Ahora todo es distinto, pero para seguir con la ilusión, se realizan algunas actividades, Ana, que comienzan hoy. Una de ellas, por ejemplo, en recuerdo de los motoristas fallecidos. Sí, a primera hora de esta mañana, en este paseo central del Campo Grande, se instalaba este pebetero, que simula ser un volcán. Y que, como bien dices, quiere homenajear a los motoristas fallecidos, pero también a las víctimas del COVID. A las personas que pasen por aquí, se les entregará una vela LED, como esta, que están viendo, para que la puedan depositar en esta escultura, que es obra del Valle Soletano Juan Villa. Pocas actividades hasta el domingo en esta edición número 38 de Pingüinos, porque este año lo que prima es preservar la salud y la seguridad, aunque también, de alguna manera, mantener el espíritu pingüinero en Valladolid. La edición número 38 de Pingüinos, la más atípica de todas, arranca lejos de volver a ver esta imagen y de alcanzar la cifra de 34.000 inscritos de hace un año. Lejos no, lejísimos. Únicamente se va a quedar lejos porque, como sabéis, está limitado y está toda la comunidad cerrada. Entonces, pues posiblemente tengamos únicamente a gente de Castilla y León y gente de otras regiones que, por motivos de trabajo, por motivos que perfectamente les permite llegar hasta Valladolid, lo puedan hacer. No habrá acampada ni desfile, pero no faltará el homenaje a los fallecidos, al que se suman esta vez los que han perdido la vida por el COVID. Tenemos hecho un pebetero que simula un volcán y vamos a dar o entregar a la gente unas velas de LED con un mensajito para que lo pongan aquí cercano. También en este paseo central del Campo Grande se podrá visitar el Mercadillo Motero. Importantísimo es que cumplan con todas las normas de seguridad y no las que nos imponen simplemente los responsables sanitarios, alguna más adicional. Creo que vamos a dar un plus a la seguridad en todos los sentidos. La inscripción es gratuita. Lo único que tiene que hacer es visitar una serie de comercios locales, hoteles, talleres de Valladolid, que lo que pretendemos también es que la economía esté un poco dinamizada, solamente con visitar. Consigue una serie de sellos, que llamamos un rutómetro, y con esos sellos viene por aquí y le regalamos la bolsa de inscripción. Desde hoy hasta el domingo habrá espíritu pingüinero en Valladolid. Y Valladolid quiere reivindicar su espíritu comunero con numerosos actos a lo largo de todo este año. Es una de nuestras señas de identidad y quieren que todos lo conozcamos bien. El quinto centenario de la revuelta de Villalar tendrá durante este 2021 un homenaje especial en Valladolid. Aquellos comuneros abrieron una brecha sentando las bases de una organización ciudadana y vecinal que esperaría agazapada, pero con firme identidad, hasta el fin de la edad moderna. El consistorio local, con la colaboración de diversas entidades, pretende hacer a los vallisoletanos partícipes de la identidad histórica, cultural de la ciudad. Si tiene déficit de algo es de autoestima, precisamente por falta de reivindicación de esas señas de identidad, de su propia historia, del conocimiento de lo que Valladolid ha supuesto y de lo que ha sido. El programa se extiende desde el 15 de diciembre del pasado año hasta finales de 2021. Se trata de un programa que habla de participación, de comunidad, de vecindad y sobre todo de cómo vivir con intensidad en el seno de la ciudad nuestra propia historia. Bajo el título de Valladolid Comunera, el ayuntamiento pretende recordar el carácter reivindicativo de la fallida revolución. Para más información, visite en la web municipal www.info-valladolid-comunera. El piragüista Enrique Navas pasa muchas horas entrenando en el río Pisuerga. Allí estaba la mañana del 5 de enero cuando se encontró a un hombre en el agua. Javier Aguado, muy buenas tardes. Y no es la primera vez que rescata a alguien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la tercera vez que colaboran en el rescate de una persona. Los gritos de la gente alertaron a Enrique y a su compañero, que rápidamente le sacaron la cabeza del agua y le remolcaron en su piragua. Hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios de salvamento, los bomberos y el SACIR, que lo llevaron a un hospital de la capital. Aún desconocemos los motivos que llevaron a este hombre a arrojarse a las aguas del Pisuerga. Esta mañana hemos hablado, hemos estado con Enrique, con el héroe de Valladolid. Esto es lo que nos ha contado. Se llama Enrique Navas, tiene 27 años y ya es todo un héroe en Valladolid. Junto a su compañero Antonio salvó la vida el pasado martes a Ramiro, un hombre que flotaba en el Pisuerga. Me acerqué a él, le cogí, tiraba la cazadora puesta de la capucha, tiré hacia arriba como pude un poquito, para sacarle la cabeza, lógicamente para que no se ahogase y demás. Se desconoce el estado de salud del hombre y las causas que le llevaron a arrojarse al agua. Una escena que no es nueva para este joven. Hasta dos veces ha tenido que socorrer a personas que encontraba durante sus rutinas de entrenamiento. No me considero ningún héroe, creo que hice lo que había que hacer en ese preciso momento y creo que es una tarea humana. Lleva dos años preparándose en el piragüismo. Su sueño, participar en los Juegos Paralímpicos. Mi objetivo creo que como el de cualquier deportista es aspirar a unas olimpiadas, pero bueno, a mí me gusta ir paso a paso y creo que mi objetivo más cercano es ir al Campeonato de España y hacer un buen papel. El oro a la solidaridad ya lo ha ganado con creces. Estamos a poco más de 24 horas para que arranque el fin de semana deportivo y lo hará con un derbi regional. En un minuto todos los detalles con Eduardo.